Hola. Bienvenidos a su canal, Noticias de Hoy. En el día de hoy te traemos los últimos acontecimientos que están sucediendo en Venezuela. Antes de empezar te pido que te quedes hasta el final, y déjanos saber lo que opinas en los comentarios. Nicolás Maduro recomendó un brebaje natural de un falso médico para prevenir el virus y Twitter borró la publicación. Un científico chavista le recetó al dictador venezolano, Nicolás Maduro, un brebaje que supuestamente funciona contra la enfermedad malojillo, jengibre, saúco, pimienta negra, limones amarillos y miel son los ingredientes que se necesitarían para no contagiarse del virus que ya ha dejado más 16 mil muertos en todo el mundo y más de 370 casos confirmados. En una de sus conocidas apariciones televisivas, Maduro denunció que Twitter borró una publicación en la que recomendada a la población tomar el brebaje del científico. Yo confío en el médico, el que quiere que lo haga y el que no que me respete, dijo el dictador chavista. Y agregó, ya yo hice nueve botellas de preparado con cilia y, como dice el médico, cada cierto tiempo me lo tomo. El médico en cuestión es Sirio Quintero, quien asegura que la enfermedad es un arma de bioterrorismo y que puede ser curada con el remedio natural que él receta. Maduro calificó de doctora Quintero, a pesar de que, según confirmó el diario venezolano tal cual, el hombre ni siquiera tiene estudios en medicina. También dijo que lo invitaría al Palacio de Miraflores para que pudiera contribuir a lucha contra la pandemia en el país caribeño. El dictador chavista compartió documentos en la red social que decían que la enfermedad. Twitter borró la publicación porque, según las reglas de la red social, la información compartida era falsa. Sirio Quintero, el falso médico, es un viejo conocido del chavismo, quien afirmó que a Hugo Chávez le inocularon el cáncer que acabó con su vida. La Asociación de Investigadores del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas publicó un comunicado para desmentir la información de Quintero, que fue publicada en un sitio chavista y replicada por Nicolás Maduro. Hemos llegado al final, tu opinión es muy importante para nosotros. Déjanos saber qué piensas en los comentarios. Gracias por darle me gusta y compartir en tus redes sociales.